Saben que Lost no solo tiene o ha tenido Earth, Libro de Hechizos o Frenesín el Nexo como modos de juego, sino que han habido varios más y bastante geniales que llevan un tiempo sin volver y hoy les quiero mostrar algunos de estos modos de juego olvidados que más extraño o quiero que vuelvan y seguramente ustedes quisieran probarlos si no tuvieron la oportunidad, claro. Empezando por los Doom Bots. Este modo de juego tiene dos versiones, la 1 donde ganas tumbando el Nexo y la 2 donde tienes que detener a Timonio que aparece después de varios minutos de partida. Y eran partidas bastante alocadas porque los malditos bots estaban ultra chetados, parecía que tuvieran hacks porque tenían sus habilidades modificadas. Ezreal por ejemplo lanzaba su ulti a todas direcciones varias veces por lanzamiento, con lo que conseguía una cantidad absurda de oro de los minions que farmeaba. Annie invocaba un mega ozote que te empujaba con cada zarpazo, la cuba de Morgana se dividía y dejaba un charco feo así que estaba feo a esquivar. El torneo de Yasuo se lanzaba en varias direcciones y era un despapalle en mis compas, se ponía bueno y exterciante a veces. En general los bots tenían más vida y modificadores extras como la pasiva de bloqueo en básico, los arbustos se incendiaban, los minions lloraban junto a Mumu, usaban la bomba de humo de Akali y mucho más. Ah, y podías elegir la dificultad de la partida en la partida. Y cabe mencionar que si jugabas sin amigos era como jugar bots contra bots y lo digo por la gente que me llegó a salir en cada partida. Aunque también pasa normal es el Ranked. Número 2. Los PvE por oleadas como Guardianes Estelares Invasión y mi favorito, Odisea Extracción, el cual consistía en combates PvE contra enemigos que iban apareciendo en distintos mapas, los cuales tenías que ir derrotando para conseguir oro y nivel. Y se me hacía genial porque era un tipo de refugio convencional, donde entrabas una mazmorra y derrotabas a un jefe, que en Invasión era un heraldo y en Odisea era el mamadísimo de Kane. En alguna de sus dos transformaciones, cada jugador puede tener algún rol, como tipo tanque, DPS, el healer, utilidad, etc. Y lo que le metía más emoción o rejugabilidad a Odisea es que podías elegir distintos modificadores para tus campeones que alteraban completamente la forma en que jugabas cada partida. Ahí podíamos ver cosas como un Malphite que no se detenía hasta tocar un muro y se llevaba a todos consigo, algo como la ulti de Sion, pero como que tenía un imán. Una ulti de Zona que se le pegaba a alguien seguía avanzando. Espera, en eso es como la ulti de Seraphine ahora que lo pienso bien, así que confirmado. Seraphine es Zona 2.0. La ulti de Jinx no se detenía y dejaba un rastro como de fuego, tipo la ulti de Rumble, y la ulti de Zyx se dividía en mini ultis. De una ulti salían otras mini bombitas y estaba, se miraba chido. Ya lo que estaba muy bueno también era que la ulti de Yasuo invocaba tornados alrededor de sí y habían muchos más aumentos que cambiaban aún más tus habilidades. Era como si tú fueras el Doom Bot, así que estaba chido. Y en lugar de tener estello, teníamos algo así como la de Lucian, pero con mucho más alcance, por lo que tenías bastante movilidad a lo largo de cada mapa. Y era genial también porque eran mapas únicos creados solamente para el evento. Y la final con Kane estaba llena de varias mecánicas con las que tenías que estar atento y le daba cierta genialidad a los combates y algunas mecánicas, aún mayor en las dificultades más altas. Siento que hasta ahora Odisea es lo más cercano a tener un juego tipo Diablo, pero de LOL. El único problema, y hasta mencionado por Riot, es que modos de juego como este dejan de jugarse con el paso de los días, y le supone mucho esfuerzo a ellos, crear mecánicas para mantener esa rejugabilidad, y quizá por eso no lo han traído nuevamente. Y también porque no genera tanto dinero como otros modos de juego. Exa Kill, el cual consiste en un 6 contra 6 en el mapa de Bosque Retorcido, el cual estaba diseñado para jugarse en un 3 contra 3, lo cual hacía que hubieran peleas en todo momento, y no sabías que estaba pasando por tantas cosas que había en pantalla, y en ese momento recuerdo que tenía una lap chafa y se me atoraba un poquito LOL. Aunque el principal motivo por el que jugaba este modo de juego, era para superar el Pentakill, y llegar al Exa Kill, que era como otro nivel que muy pocos pudimos lograr. Hay bien objetos especiales y algunas modificaciones, y también se extraña el mapa de Bosque Retorcido. Ustedes llegaron a jugarlo, y sobre todo, ¿consiguieron el Exa Kill? One for all, o uno para todos. En ese todo tu equipo jugaba con el mismo campeón, y no es una gran cosa, pero... Puedes hacer cosas únicas como 5 yazos, haciéndote el delicioso en el aire sin tocar el suelo. Cada uno te sigue levantando más en el aire. ¿O qué tal 5 Caitlyn se aventando lo ulti a alguien? Ese pobre solamente le queda hacer un padre a nuestro, porque no creo que sobreviva tantas ultis. Quizá uno o dos, pero dos más ya no creo. Ni aunque vaya tanque el pobre. ¿O 5 Ezreal? ¿O 5 Lee Sims pateándote hasta que te meteran a la base? No, quién sabe. Se ponía feo, dependiendo de qué campeones se llevaran tú y el equipo enemigo. Y ha tenido algunas variaciones, como el uno para todos espejo, donde ambos equipos se van con el mismo campeón en Aram. Así que pueden hacerse cosas locas. Incluso te puedes llegar a confundir, de que no sabes de quién era cada habilidad. Y número 5, y no es un modo de juego como tal, pero algo que también extraño, son los cambios temporales que metían para la Greta, como la Greta Arcade. Bueno, más bien, extraño la Greta Invernal junto a la musiquita que le daban a esas épocas. En fin, hay muchos motivos por los que algunos modos de juego jamás vuelvan, o quizás está dentro de mucho tiempo, porque casi no le generan ingresos principalmente. Pero díganme, ¿cuál es su modo de juego favorito? Escribanlo aquí abajo en los comentarios. En mi caso, estoy entre Urf y Libro Hechizos Definitivo. Soy Mersu. Adiós. 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 Adiós.